Más, pero más, pero más maravilloso, misericordioso es Cristo me da la paz que todo mi cuerpo necesitaba Si tú te arrepientes, confías en pecado Verás que en tu bolsuma nunca se acaba Alegría no se ensalza, seguro en tu pena Vacío que a bien tu cuerpo se llena, hombre nuevo serás Te arruina adelante y no hay diamante, tampoco rubí Que paga lo que hace en Cristo esto por ti Y yo soy quien te dice que Más, pero más, pero más maravilloso, misericordioso es 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 Yo era un muchachito malo, pero Cuando Cristo llegó a mi vida me hizo un hombre nuevo Encontré la salida del mundo maligno Mis pasos son claros, no me caminosos Con Cristo mi vida se llena de gozo Me ha dado el don de la sabiduría y ahora el Mesías Mi único guía, la honra y la gloria será para él Y si tú no sabías, mi nombre es Ariel Que canto en Juan 316 y digo Más, pero más, pero más maravilloso, misericordioso es 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 Más y más y más Y siempre será mi Cristo maravilloso Maravilloso